¿Cómo inició el servicio de televisión o parabólica que hoy se ofrecen a Upur Televisión? Funcionarios de Ancón TV llegaron al territorio urradeño para la instalación de algunas antenas para ofrecer el servicio de televisión, el cual, luego de cuatro años, fue entregado a una junta conformada por urradeños que existía en el momento. Fue así que, con el fin de legalizar todo el proyecto, en el año 1996 se realizó la primera asamblea de la empresa Upur Televisión. En unos inicios o comienzos se trabajaba con muy poquitos canales. La gran mayoría de ellos eran canales del Perú. Decían que no se llamaba la parabólica, sino la perubólica. Poco a poco ha ido evolucionando. Las instalaciones las hacían unos compañeros anteriores. Ellos tenían que salir con un televisor al hombro, con el cableado y todo esto, y una escalera, hacer las instalaciones en las casas. Y en el televisor miraban cómo estaba la señal. De un inicio pequeño, con algunos cuantos usuarios en el casco urbano, se continuó con el sueño y es así como se logró la cobertura de toda la zona urbana y se incursionó en la rural. Todo son necesidades. Primero se estableció más que todo la parte urbana y se ha estado cambiando, digamos así, los materiales, digamos, de la parte de la troncal principal. Para poder que esa parte funcione bien, necesitamos unos materiales resistentes y mejores, porque a medida que iban creciendo la parrilla de programación, o sea, la cantidad de canales, se exigía que fueran equipos que soportaran, digamos, esa señal. Ya más adelante vienen personas de la parte rural a decirnos qué forma había de llevarles el sistema a ellos. Y se han hecho los estudios, se han hecho los gastos y ahí se sigue trabajando. En el 2018 se tenía una cobertura en 10 veredas. Para el 2021 se llega con el servicio a 14, con un incremento del 40%. Entre las veredas beneficiadas se encuentran el Chuscal, Guapantal, parte del Aná y el Volcán. Es muy complicado porque en las veredas las casas son más retiradas una de otra y para usted llevarle señal a una casa tiene que hacer un gasto grande. No es como en el pueblo que las casas son más juntas y tú le puedes llevar el sistema a los que estén más cerca de dónde está el sistema. Entonces, por eso la necesidad de llevar, digamos, la señal en la última tecnología que es la fibra óptica. Es porque si el del pueblo está pagando por un servicio y el de la vereda por otro, que es el mismo, todos tienen derecho a tener el mismo servicio. Nosotros no lo miramos como una competencia con X o Y sistema de televisión, sino que uno como empresa tiene que siempre pensar en crecer y prestar el servicio que más se puede a la comunidad. Se realizó una inversión en el 2018 de 144 millones 535 mil 258 pesos y en el 2021 187 millones 438 mil 999 pesos. En materiales que incluyeron router, equipos moduladores para canales digitales, conectores, cableados. Aupur Televisión, debido al avance vertiginoso de la actual era virtual, trata de ir a la par de los avances tecnológicos y una prueba de esto es la adquisición de los canales digitales. Para el 2018 la empresa contaba con tres de estos y en el 2021 se ofrecen 51. Es decir, en este lapso de tiempo hubo un aumento en total de 48 canales digitales, algunos en HD. El sistema de Aupur Televisión Cablemi ofrece en el momento 84 canales en versión analógica. Quiere decir que eso es lo que hemos visto toda la vida, el mismo formato. Y ahora se están viendo cambios grandes con televisión digital, HD. Quiere decir que ya la televisión se ven los canales más nítidos, se ven más puros y muchos de ellos al poco tiempo van a tener hasta un mejor sonido. De esos canales en este momento estamos prestando de ellos 51 canales en ese formato digital. Adicional a ellos también tenemos 15 emisoras en sistema FM. Nuestro sistema siempre ha tratado de prestar el mejor servicio y si no, pues ahí están las oficinas, las puertas abiertas. No quedarnos callados porque mucha gente te dice a vos, uno paga tanto por un servicio y eso bien malo. Entonces ellos, hay ahí números de teléfono, llamen a la oficina porque uno pues realmente uno no es adivino. Aupur Televisión, la empresa que ha evolucionado y mejorado en el servicio a través de los años, tiene las puertas abiertas para todo usuario que desea acercarse, conocer y obtener los servicios que se ofrecen.